Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Esta ropa no sé si ya me lo vieron o si me lo van a ver luego de este video Todavía no sé porque no sé cuál video voy a subir primero Pero voy a cargar la misma ropa Y es porque el día de hoy estoy grabando la introducción para la segunda parte O el segundo episodio de depurando mi maquillaje, de limpiando todo mi maquillaje El primer episodio fue un éxito total, les encantó y la verdad me alegra que les haya gustado Porque a mí también me encantó hacer este video Porque como les dije en el primer episodio, si no fuese por ustedes que me dijeron que hiciera este video Yo jamás me pusiera a limpiar todas estas gavetas, así que se los agradezco muchísimo Así que el día de hoy vamos a estar limpiando la siguiente gaveta A ver qué tanto desastre tengo por allá Así que antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Vamos a este siguiente cajón Como pueden ver también tengo esto hecho un desastre Esto ni siquiera sé por qué lo tengo aquí, es basura Tengo por acá estos correctores que esto creo que me llegó O yo lo compré, de verdad no recuerdo Esto lo voy a estar guardando porque necesito hacerles un video de un hack que vi por ahí Así que lo voy a estar guardando por ahora Pero no es algo que yo utilice siempre, casi nunca utilizo esos correctores Tengo por acá estos que son los glitter de Colourpop Y estos glitter la verdad me gustan muchísimo Porque miren, son demasiado, demasiado lindos Miren, para hacerse un look azul está demasiado bello Cuando me haga un look azul voy a estar utilizando este Así que este lo voy a estar guardando Tengo por acá los Super Shock, algunos Super Shock de Colourpop Y algo que pasa mucho con los Super Shock es que si no los utilizas Por cierto tiempo se seca Entonces vamos a revisar uno por uno Este todavía sirve y bueno, es azulito Lo voy a estar guardando por ahora Si llego a tener otro, como les digo Lo vamos a estar revisando y vamos a estar viendo Por acá tenemos estos que son los Jelly Mush Creo que en estos días revisé uno y estaba seco Así que vamos a ver si estos están secos o qué onda Porque si están secos, pues miren Creo que si están secos porque son Jelly Y miren, miren cómo están secos Así que estos no sirven Vamos a tener que botarlo Así que lo voy a estar colocando a un lado Bien chicos, tengo tantas cosas que hay cosas que se me pasa totalmente Porque no me acuerdo de ellos Vamos a ver este Miren, todos están secos Lo voy a estar revisando uno por uno Por la simple razón de ver No vaya a ser que uno no No esté seco Miren, este hubiese estado tan lindo chicos Aunque este no está tan seco que digamos Este todavía creo que lo podemos utilizar Wow, miren eso Este sí creo que todavía lo podemos utilizar Está un poquitico mojado Pero debería estar más como gelatina Pero está muy lindo Así que ese lo voy a dejar Vamos a ver este otro Este es un Super Shock En una tonalidad blanquita Esta pues sí, todavía sirve Aunque es una tonalidad que yo creo que yo no utilizaría mucho Porque tengo mucho de estos Así que yo creo que este lo va a pasar a donar Vamos a ver este otro A ver cómo está este Miren, este también está bastante bonito Miren qué lindo Wow Así que ese también lo voy a estar guardando Por último tenemos aquí este otro Jelly Y este, ah, este también sirve Sí Miren qué lindo Wow Se ve un poquito como azulado Porque obviamente tengo el dedito sucio Así que estos tres son los únicos que vamos a estar guardando Tengo por acá Este labial de Chiseido Y fue porque hice una campaña Un ad con ellos Pero tengo mucho de estas tonalidades Este es un labial que Creo que voy a pasar a donar Eso sí, los empaques de Chiseido Y Chiseido es bastante, bastante costoso Pero tengo ya muchos labiales vino tintos Estos labiales que ustedes ven aquí De BH Cosmetics Son labiales que me llegaron hace tiempísimo La primera vez que ellos me enviaron maquillajes Estaban estos labiales Estos labiales creo que los voy a pasar a botar Ni siquiera los voy a regalar o donar Por la simple razón de que lleva muchísimo, muchísimo tiempo aquí Creo que ni siquiera voy a pasar a hacerle swatches Y aparte son tonalidades que No creo utilizar mucho Por lo menos este azul, imagínense Para Halloween a lo mejor Pero la verdad es que no Así que estos labiales los voy a pasar a botar Tengo este labial de Buxom Y este labial de Buxom Creo que lo compré una vez Buxom todavía no me enviaba maquillaje Creo que lo compré una vez En TJ Maxx Cuando les hice el videito de las cositas Que me encontré en TJ Maxx Y por cierto es un labial muy bonito Miren Muy, muy lindo Pero no son de mis tonalidades Ustedes saben que no Los rosaditos no son mucho de mis tonos Así que voy a pasar a donarlo Y por cierto Buxom No muchas personas a lo mejor lo conocen Pero Buxom es una marca high-end Es un poquito costoso Por acá está este otro labial de Wonder Kiss Este tal labial también creo que lleva muchísimo, muchísimo tiempo Y miren creo que se ve hasta como raro Porque esto ellos me lo enviaron hace tiempo Cuando me enviaron una cajita Así que este voy a pasar a tirarlo Porque no se ve como que esté bien, ¿verdad? Tenemos por acá este otro lapicito Para los labios Y este es de Cover Girl Como pueden ver está nuevo Pero como pueden ver también es como rosadito Y de verdad no Estos tonos no son mucho de mis favoritos Así que voy a pasar a dejarlo a un lado Voy a pasar a donarlo Tengo por acá estos que son pigmentos de Bisú Este pigmento lo compré Creo que en el último video que les hice de Bisú Siempre me han gustado los pigmentos Y este está bonito Así que lo voy a estar dejando Por acá tenemos más Super Shock de Colourpop Esta tonalidad plateada está bellísima Mírenlo ahí Y este lo voy a estar dejando también a un lado Por los momentos Vamos a ver Por acá tenemos más Super Shock Miren esta tonalidad ¿Saben qué? Esta tonalidad no la voy a hacer swatch Siento que tengo muchas tonalidades Así como estas Así que voy a pasar a donar esta Por acá está otra tonalidad naranja También voy a pasar a donar este No le voy a estar haciendo el swatch Seguimos por acá con estos gel Que... Ah, miren Este no está seco O no tan seco Por lo que se abrió rápido Y miren qué linda la tonalidad No sé si lo pueden ver Muy bonita Por el momento esto se va a quedar aquí Por acá tengo estos rubores Que voy a pasar a donar Por lo que ya tengo varios Y por lo que ya le hice swatch No lo voy a estar abriendo Son los de Colourpop Esto me lo enviaron no hace mucho Por acá tenemos más pigmentos Y estos pigmentos son de Colourpop Y así como guardo los de escarcha Estos también me gusta guardarlos Estos los guardo Porque los pigmentos Son sombras que No sé, siempre vas a necesitar Le dan ese toque a todos los looks Así que estos pigmentos De Colourpop Los voy a estar guardando Y creo que es la primera vez Que ellos me enviaron pigmentos Así que voy a estar colocando Esto arribita Por acá tenemos otro labial De BH Cosmetics Este lo voy a estar pasando A botar También tengo esto No sé qué hace aquí Pero estos son De mis gabinetes Como los piecitos Pero este no lo necesito Así que lo voy a estar botando Tengo por acá Este otro super shock De Colourpop Y este me encanta Chicos Siempre me ha encantado Estos negros Que son como No sé Es como Con escarcha Plateado No sé Me encanta Este sí lo voy a guardar Por los momentos También Tengo por acá Este otro super shock Este es naranja Este sí está utilizado Pero este lo voy a pasar A donar Y se ve así como Bien utilizado En realidad no Es porque ellos son suaves Parecen que fuesen Una cremita Pero en realidad Solamente le hice el swatch Así que este lo voy a pasar A donar Tengo por acá Estos glitter Y estos son Los glitteres De Colourpop Voy a ver Qué voy a hacer Con ellos chicos Porque tengo Demasiado O sea Se lo juro Que tengo demasiado Porque en cada Colección que ellos Envían Envían de esto Y miren Aquí tengo Más Siento que Son prácticamente Los mismos Por lo menos Este tiene un toquecito Azul Déjenme ver Estos otros dos Porque si de verdad Son iguales No voy a estar guardando Tantos Porque de verdad No me hace falta Bueno Aquí están Estos son diferentes Este tiene un toque azul Este tiene un toque Más como tornasol Y vamos a ver Este otro Y este Ese es el problema Es que tienen Toques totalmente Diferentes Este es más Tornasol Este más azul Y este tiene Como un toque azul Entonces Ay Dios Qué difícil Es esta situación Pero yo Voy a pasar A donar este Que es el que tiene Ese subtono Como azul Porque si ya tengo este Para que quiero otro Que tenga un subtono azul Por acá está otro Pero como pueden ver Este es dorado Y bueno Este es totalmente diferente Así que este Como tal Si se puede También guardar O dejar Déjenme Lo coloco aquí arriba Tengo por acá Este sacapunta De Ellinger Este sí lo voy a guardar Creo que tengo solamente Este y otro más Que es el que estoy utilizando Ahorita Tengo por acá Este lápiz Que es el Lasting Drama De Maybelline Yo no soy mucho De utilizar lápiz negro Pero este Lasting Drama Es muy Muy bueno Chicos Pero yo como no utilizo Lápiz negro Voy a pasar a donar esto Tengo por acá Un Rose Gold Rescue Y este es un Toner Mess No sé por qué está aquí La verdad Esto debería estar En mi baño Pero ni siquiera Lo he utilizado Creo que es para dar brillo La verdad no sé Pero esto lo voy a estar Dejando en la partacita arriba Porque lo más probable Es que mi mamá lo quiera Tengo por acá Este otro productito Mini Que lo voy a colocar aquí Donde van las cosas Miniaturas Para hacer otro video Voy a colocar esto aquí Porque miren Tengo los lápices aquí Y miren Yo dejo los productos abiertos No sé por qué hago eso Y a lo mejor están secos Por acá Tengo por acá Este labial Que es De Colourpop De su colección Villains Este color Me encanta Ustedes saben Que yo soy amante De estos colores No puedo de verdad Esperar A ir A la parte De los labiales Pero es que todo Lo tengo regado Para ver Cuál dejar Y cuál no dejar Chicos Porque apuesto Que yo debo tener Colores repetidos Y tengo tantos Que no sé Porque a mí me encantan Los labiales Pero por los momentos Voy a dejar este color Porque me gusta Tenemos por acá Estos No sé por qué Tengo estas cositas Porque de verdad Yo no hago uñas A lo mejor también era Para algo de Halloween La verdad No estoy muy segura Esto lo voy a guardar Porque esto Nuevamente sirve Para cositas de Halloween En mi mano Parece No sé Un carnaval Por acá Tengo otro ruborcito Que voy a estar donando Tenemos por acá Este lápiz Y como pueden ver Este está nuevecito Pero Si no me equivoco Colourpop me envió Uno de este color Así que esto Lo voy a estar donando Aprovechando que está nuevo Tengo por acá Este iluminador De De Anastasia No me acuerdo Si solamente tengo este O tengo más Ahorita que me pongo a pensar Creo que tengo más Tendría que ver Dónde están Como les digo Tengo tantas cosas tiradas Este ni siquiera Lo he abierto Imagínense chicos Y como tengo tantos iluminadores Este lo voy a pasar a donar Aprovechando que Bueno Está nuevecito Y aparte Pues es de Anastasia Por acá Tengo este otro Y este nuevamente Es prácticamente Como esos gel Con glitter Bastante gruesesito Este también lo voy a dejar Y por acá Tenemos más pigmentos Voy a poner aquí arribita Por cierto Creo que este Está repetido Déjenme revisarlo Porque si están repetidos Este creo que también Si están repetidos Voy a pasar a donarlo Y si miren Este amarillo Está repetido No sé si haya Utilizado alguno Ok Este es el que está utilizado Este va para arriba Este va para donar Y pensé que estos dos Se parecían Pero como pueden ver Este es como dorado Y este es más Perlado Así que este va para arriba Por acá Tenemos nuevamente Otro de estos glitter Creo que este Igualito al pequeñito Que les acabo de mostrar A ver Tienen similitudes Uno es más rosadito Y uno es menos rosadito Este es menos rosadito Así que Voy a quedar con el más rosadito Y este lo voy a pasar a donar Tenemos por acá Más pigmentos Déjenme sacar Lo que son los pigmentos Porque estos Ya sabemos Que los voy a guardar Miren Esto que es Un lápiz Que no se Ok Oh my god Ni siquiera sé Qué estoy haciendo Creo que esto No sirve Y creo que esta tapita Va con esto Así que Voy a pasar a botarlo Porque miren Ya se me dañó Uno por acá Estos gel Este es de Colourpop Que me lo enviaron No hace mucho Este lo voy a guardar Porque yo no suelo utilizar Delineadores en gel Pero siento que a veces Hace falta Delineadores un poco Diferentes De colores diferentes Este es como Medio rojizo Y no tinto Así que este lo voy a guardar Creo que es el único En gel que tengo Así que vamos a guardarlo Aquí Este es otro gel Azul de LA Girl Y como pueden ver También es un color Diferente Así que también Lo voy a estar guardando Estos son cositas Que como les digo No he utilizado Porque tengo Tanto desorden Que ni siquiera Reviso las gavetas Pero ya Con recoger esto Y ver las cosas Que tengo Voy a empezar A utilizarlos más Vamos por acá Con los lápizitos Y miren Esto es algo Que le Oh my god Porque soy así Miren Donde está la tapita De esto No sé Donde está Y miren Bueno No está seco Wow El color está bonito Pero a lo mejor Y tengo otros tonos Parecidos Déjenme buscar Tonalidades que sean Como parecidas Para ver por fin Con cuál me voy a quedar Y con cuál no Por lo menos Tenemos este otro Que es de LA Girl Que puede que se parezca Miren Si se parece bastante Pero los de LA Girl No sé No me encantan Porque siento que son Un poco duros Entonces no soy tan amante Voy a dejarlo aquí todavía Para seguir viendo Las tonalidades Vinotintos Que tenemos Creo que por los momentos Va ganando este Que es de Colourpop Que es el más Suavecito que tengo Y aparte este No tiene tapa Este Está un poquito duro Sé que hay personas Que no les molesta Pero personalmente No me agrada tanto Y como pueden ver También está nuevecito Sé que a otra persona Les puede gustar Así que este Lo voy a estar dejando Ahí por los momentos Por acá tenemos otro Y estos me llegaron nuevos Que son los de la colección De Becky G Que también Miren Se parece muchísimo Este lo voy a dejar aquí Vamos a ver cuál de esos Vamos a estar dejando Tenemos este otro Y este Miren Este se parece muchísimo A este Que es el de Morphe Que es este Así que estos Dos Creo que los voy a estar dejando Que son con la colección De Becky G Estos Lo voy a estar Por lo menos estos dos Los voy a estar donando Y este pues me va a tocar Botarlo porque no está La tapita Vamos a seguir con estos Que son los Nude Y miren Miren qué linda Esta tonalidad Wow Y es de BH Cosmetic Y dice que es waterproof Este en definitivo Me lo voy a dejar Porque son tonalidades Que utilizo mucho Vamos a pasar Con este otro Que es de L Girl Que también está nuevecito Y es así La tonalidad Lo voy a estar dejando Nuevamente aquí a un lado Porque vamos a ver Qué otros tonos tenemos Tenemos este Que es de Bisú Vamos a ver Qué tal Oh wow Este color en definitivo Me lo quedo Porque como pueden ver Son nude totalmente diferentes Va como que A lo rosado A lo rosado Un poquito más claro A lo naranja Este sí En definitivo Me lo voy a quedar Estos así Rosaditos Estoy segura Que no Y este no lo va a hacer El swatch Está nuevecito Es de L Girl Así que lo voy a estar Colocando aquí a un lado Tenemos por acá Este rojo Pero justamente Aquí arriba Tenemos estos Que son de NYC Este de L Girl Es como un rojo Más coral Más a lo naranja Este lo voy a guardar Porque es algo diferente Aunque aquí tengo dos Oh wow Ok Déjenme soltar esto Miren Aquí tengo dos Creo que al final Ah ok Este es en definitivo Una tonalidad Naranja Naranja Estos dos Lo voy a dejar Porque son tonalidades Que pueden que no sean De mis favoritos Pero en algún momento De mi vida Lo voy a necesitar Así que esto Lo voy a dejar aquí Por acá tenemos Este otro Que es de BH Que también es rojo Y miren Este es otro Tipo de rojo Creo que ustedes Lo pueden ver ahí Como uno Un rojizo más A su lado Este lo voy a estar dejando ¿Saben qué? Voy a dejar Estos rojizos Que son de NYC A un lado Y esto lo voy a pasar A donar Estos de NYC Están nuevos Pero ya tenemos Varios rojitos aquí Creo que no hace falta Tener que abrir Estos para verlos Ya que Los tenemos aquí Miren Este Este es de Kylie Y este es Un rosadito Que pensé Que por alguna razón Iba a ser como este Pero es más Un rosadito No Barbie Pero sí rosadito No de esos que me encantan Pero bueno Vamos a dejar este Porque ya está abierto Y seguimos por acá Este otro Es otro de BH Cosmetics Vamos a hacerle el swatch aquí Y como pueden ver Este es otro nude Otro tipo de nude Más cafecito Este también lo voy a estar dejando Porque me gustó bastante Este de Milani Creo que ya le hicimos el swatch Aunque este Y este se parece bastante Y ahora no sé ¿Cuál era este? ¡Uff! Oh my God Se parecen mucho Me hubiese gustado más Este oscurito No voy a pasar a dejar Este afuera Porque ya tenemos El que es El de Kylie Y aparte este está nuevecito Miren este otro Este lo va a pasar a donar Porque no son tonos Que yo utilice mucho Así que va para un lado Tenemos por acá Estos que son De Pop Beauty Y miren Qué lindo Hacen los empaques Muy lindos Muy profesionales Y este A ver Ok Este también es una tonalidad Nude A lo rosadito Y este Siento que lo voy a dejar Chicos Ustedes me dirán Carol Pero no está botando Absolutamente nada A los nudes Pero Es que los amo Los amo demasiado Vamos a ver Este otro Miren Este es otro nude De Pop Beauty También Y este es más cafecito Creo que voy a dejar Este que es más cafecito Y este que es más rosadito Que no es tanto De mis gustos Y lo voy a estar donando Voy a pasar a donar También este Que como pueden ver Es de Covergirl Y está nuevecito Tengo por acá Este otro De L.A. Girl Y estos Si me gustan Más que los otros El único problema Con estos No sé Cómo se le saca punta Miren Estoy haciendo así Nada No sé si es que Es un saca punta No sé cómo Funcione esto Ya entiendo Por qué El otro Lo tenía Aquí Quise hacer lo mismo Pero así que Este Lo voy a pasar A botar Seguimos por acá Con estos Highlighters De Morphe Que ustedes saben Me gusta mucho Para hacer cut crease Así que este También lo voy a estar dejando Intenté limpiarme Lo que pude chicos Porque ya saben Hay unos que son waterproof Pero vamos a seguir Por acá Por acá tengo este otro Que miren No tiene ni siquiera La tapita De estar seco Así que este Voy a pasar a Dejarlo a un lado A voltarlo Tenemos por acá Este otro Que es de NYC Y este Se ve algo así Oh my god Yo se los juro Que he estado buscando Tonalidades así Y miren que los tengo aquí Y no me doy cuenta Este por supuesto Lo voy a estar dejando Tengo por acá Este que es de Kylie Y miren como está la punta Y este es rosadito Así que no Creo que lo voy a dejar Así que lo voy a pasar A donar Este es Kylie Por acá Tengo este de Mariale Y este creo que es Ros vinotinto A ver Este lo voy a estar donando También Por lo que Ya tenemos Los vinotintos De Colourpop Tenemos por acá Este Y este no creo que sea Del labio Esto debe ser Más de ojo Y este es Miren que lindo Este lo voy a estar dejando Para los ojos Está muy lindo Como saben No tengo muchos Delineadores de ojos Porque no suelo utilizar Muchos delineadores Para ojos Pero este lo voy a estar dejando aquí Estos dos Los voy a estar donando Porque ya probamos Lo que son estos Nudes Y este que es Como un rojito Por acá Tengo esta paletita De Bisú Que personalmente A mí me gustan Las sombras de Bisú Este la voy a estar guardando Porque como tal Vienen solamente tonal de fucsias Que en cualquier momento Uno lo puede utilizar Así que este lo voy a estar dejando Por acá tengo esta brochita Que es de Huda Beauty Este lo voy a estar guardando Por lo que Esto es para colocarme Los productos en crema Para las piernas Para que sean brillantes Y por acá Tengo esto Que es De The Bomb Creo que esto Venía a los productos mini Esto sí lo voy a botar Esto va en el reciclaje Y solamente te muestra Los productos que trae Pero esto sí me gusta guardarlo Porque a veces Le pueden meter cositas Y miren Esto es lo que les decía chicos Creo que tenía hasta más Ni siquiera sé Dónde están Tenía hasta más De estas brochitas Puedo pasar a lavarlos también Y lo voy a estar regalando Sé que otras personitas Lo van a poder utilizar Más que yo Y tengo por acá Este espejito de Revlon Chicos Que este espejito de Revlon Sí no lo voy a botar Para nada Porque este me trae Un buen recuerdo Creo que Este espejito de Revlon Me vino O lo compré yo En Ross Venía como un empaque Con productos de Revlon Y este espejito Y eso fue cuando yo Empecé a hacer YouTube Así que esto me recuerda Mucho a eso Así que esto sí Lo voy a estar guardando Por acá tengo Este otro Y esto ¿Qué es? Ok Esto es Una paleta de imán Este me vino O lo pedí yo Creo que lo pedí yo En Shop Miss A Por cierto Esto se lo va a dar A mi mamá Creo que estuvo pidiendo Algo de imán Creo que tengo otros por ahí Así que esto se lo va a estar dando A ella Junto a estas sombras Que a lo mejor Ella lo va a utilizar Un poquito más que yo Tengo por acá Estas sombras Que son De Wet n' Wild Miren Estas no las utilizo Chicos Así que voy a pasar A donarlo Y son buenísimas Pero No las utilizo Porque Son puras sombras En Shimmer Entonces Siento que otras personitas Le sacarán más provecho que yo Tengo por acá otro pigmento Que vamos a colocar aquí arriba Tengo por acá Estos Que son Bronceadores Y no tenía ni idea Que lo tenía Si ven mis videos Saben que ahorita estoy utilizando Muchísimo Estos sticks Así que este lo voy a estar guardando Y al igual que este Que Miren Para que vean Que ni me acordaba Este era uno de mis favoritos Para hacerme el contorno De Fit Me Así que este también Lo voy a estar dejando por acá Tengo por acá Estos productos Y son pomadas Para las cejas De BH Cosmetics Esto también Lo voy a estar donando Por acá Tengo más sombras Super show Como pueden ver Son naranjas También lo voy a estar pasando A donar Tengo por acá Esto que ni siquiera sé Qué es Oh my god Ni sabía que tenía esto Dice Hold it in Y esto es Es un lip liner Y creo que es para que Se mantenga Mucho más tiempo El producto Esto es lo que creo que es Creo que sí Y esto creo que va a ayudar A que tu labial Se mantenga mucho más tiempo Así que esto lo voy a dejar aquí Y por acá Tenemos nuevamente Otra de estas sombritas Solamente que este viene Más pequeño Y miren Este como pueden ver Es más Como a lo dorado Este sí lo voy a dejar Porque es completamente dorado A comparación con el otro Que la diferencia Era muy mínima Y ya para terminar Tengo este Contour Stick De Catrice Este lo voy a estar donando Y este De Anastasia También lo voy a pasar a donar Porque es Extremadamente Oscuro Chicos Demasiado oscuro Así que este también va Para la cajita de donación Y por último Tenemos Esto Que esto es Un Eyelid Primer Es un primer para los ojos Yo no soy mucho Utilizar primer para los ojos Prefiero utilizar mi corrector Así que este lo voy a pasar a donar Y oh my god Chicos Creo que Ya terminamos Con el segundo Cajón Wow No lo puedo creer Chicos Esto también Voy a pasar a limpiarlo Para colocar todo Nuevamente Organizado Ahí Y bueno chicos Hasta aquí El segundo Episodio De depurando Limpiando Mi maquillaje Como pudieron ver Esa gaveta También tenía Un desastre Total Yo al abrir Esa gaveta Me da un infarto De no querer Limpiarlo Pero nuevamente Gracias a ustedes Estamos haciendo Estos videitos Esta serie Así que los invito A pasarse la próxima semana A ver el siguiente episodio De depurando Limpiando mi maquillaje Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenerlos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!